Hay una niña que me gusta su nombre, no sé cuál es, viene todas las noches al parque a escribirme en un papel, gracias con tinta del cielo de un color tan especial que el arco iris no pinta nada cuando la ve llegar y me dicen que sonrisas que ya no puede llorar que en aquel día, aquel día con ella la manda cuantas veces en silencio la te he ido creída Camina siempre en dirección contraria por las noches se la ve dibujando en la pared Muerta al estado, gorda está sentada, siempre de pie Que hay que ver, nunca le faltan ganas de romper Y hace tiempo que las calles ya no la han pasado Los semáforos en rojo, cuánto tiempo tuvo que esperar Que los niños ya no juegan, absurda necesidad Que llenarse de sus ojos de la lima Te prometo que nunca te dejaré lado 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 Tira la tierra, te cortas la mano Ahora somos más, nunca hacemos menos Menos años Tira la tierra, no escondas la mano Ahora somos más, nunca hacemos menos daño Tira la tierra, nunca hacemos menos daño Ahora somos más, nunca hacemos menos daño Tira la tierra, nunca hacemos menos daño Tira la tierra, nunca hacen slip Chemo